Con su Espíritu, levantemos el corazón, no debemos levantar hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, Jesús, hoy me cesa a Dios. En verdad, Padre bueno, hoy estamos de fiesta, nuestro corazón está lleno de agradecimiento y con Jesús nos reunimos en esta celebración. Tú nos amas tanto que nos has hecho para nosotros este mundo inmenso y maravilloso. Tú nos amas tanto que nos das a tu Hijo Jesús para que Él nos acompañe hasta aquí. Tú nos amas tanto que nos reúnes con Jesús como a los hijos de una misma familia. Por ese amor tan grande, queremos darte gracias y cantarte con los ángeles y los santos que tanto te adoran en el cielo. Gracias.